hola mi gente bienvenido a mi canal el sazón de mamá hoy vamos a hacer unos ricos deliciosos tacos de carne de res suscríbase y denle like y el sazón de mamá que mi gente para nuestros tacos de carne de res vamos a utilizar tortilla de espinaca vamos a hacer un pico de gallo para nuestros tacos estoy utilizando tomate cebolla medio limón y una cucharadita de sal así quedó nuestro pico de gallo ok mi gente ya hicimos el pico de gallo ahora vamos a hacer los tacos primero pongamos la tortilla vamos a ponerle el queso y la carne ahora vamos a poner el sartén a calentar con un poquito de aceite de oliva vamos a llevar la tortilla al sartén vamos a dorarlo de lado y lado hasta que el queso derrita así están quedando la tortilla doraditas vamos ahora a hacer otro taco vamos a hacer el mismo proceso y lo llevamos al sartén vamos a llevarlo al sartén así van quedando nuestra tortilla doradita mis amores así van quedando vamos a ir sacando la primera que pusimos sacamos la primera vean como le está quedando ese queso derretidito vamos ahora a armar nuestros tacos primero vamos a ponerle la lechuga la lechuga picadita y luego de la lechuga le vamos a poner el pico de gallo y luego le vamos a poner una salsita por encima vamos a poner la salsita y así mis amores quedaron nuestros tacos de carne de jerez así quedaron mis amores así quedaron nuestros tacos también se pueden hacer de lechuga de pollo riquísimo mis amores así quedaron mis amores así quedaron mis tacos mis amores riquísimo vamos a probarlo delicioso síganme para más videos el sazón de mamá y así quedaron mis amores y así quedaron mis amores